... ¿Dónde está el hecho? No, Johnny, no, cortá, cortá No, no, no No va otra música que no sea aliento hoy No va otra música Que no sea... No, no, basta de esto Basta, sacame el reggaetón Sacame... Por favor Vale, dale, dale Dale, dale el reggaetón A ver, que venga el reggaetón ¡Vámonos! Bienvenidos, buen jueves El jueves 5 de octubre del año 2017 La televisión se vive, se siente, se disfruta A través de Somos Santa Fe ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen mediodía, ¿no? Buena siesta, en realidad Este es ATF, que se haga la luz ¡Sí, señores! ¡Eh! ¿Qué pasa aquí? Todo como medio... ¿Qué, perdemos con Perú, no? No, chicos, tranquilos Hoy tenemos que ganar Tranquilos, tranquilos Acá hay varios que somos de unión Que también estamos dolidos Pero ya pasó, ya quedó atrás El gallito ya quedó atrás Hoy por delante tenemos el partido del año, ¿eh? Para la selección argentina ¿Cómo, Charly? Albina, así que... No, no tiene nada que ver ¿Cómo? Ah, no tenemos memoria Conflicto bélico del 82 No, no tiene nada que ver Pero por esto, ¿qué vamos a hacer? No, 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 no es así, ¿eh? Bienvenidos, comenzamos a palpitar el partido El que se viene hoy Vamos a hablar de lo que pasó ayer en Córdoba también Esta derrota Frustración, ¿eh? Muerta la ilusión del hincha de Unión Pero, ¿qué va a hacer? Acá estamos metiéndole la cara al pecho a ATP Buenos días, buen mediodía, buena siesta 155-022-000 155-022-000 ¿Estamos bien, chicos, todos? Hoy comienzan a mandar su WhatsApp a comunicarse 155-022-000 Esto, esto es Vamos, 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 vamos Cuaderno, ya lo tiro hoy Cuaderno Cuaderno No, 4-0 Bueno, 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 4-0 Hoy tiro un 3-0 en la radio Pero ahora en ATP Redoblo mi apuesta a 4-0 hoy, ¿eh? Me tomás la pilcha con Oxford Indumentaria Quien quiero agradecer, saludar como siempre al Tanque Gracias al amigo Tanque Gastón también Muchas, pero muchas gracias El Caki este Que no es el mismo el otro día Tengo dos similares Este es un verde más Aceituna se podría decir Olivo Olivo, ahí está, ¿eh? En Oxford Indumentaria la mejor pilcha López y Planes 3.983 Oxford Indumentaria, sí Pasate por allí En López y Planes 3.983 La mejor pilcha para hombres No, no, no Olvidate a nuestro ancestro Porque Argentina ¿Qué es un ancestro? Exactamente Perú bancó a Argentina La Malvinas Somos descendientes mayas Todos me está diciendo Que somos Venimos de los mayas Odio Obvio Obvio Se enojó Se enojó Bueno, está bien Ah, claro Ahora, claro Perú bancó a Argentina, viejo Se vuelve al living Por si no te dieron cuenta Que Chile pierda aparte también Bueno, está bien Chile ya todos queremos que pierda Pero... No, bueno, yo pensé que eras argentino Ahora no tenés memoria Pero jugamos con Perú Que jugamos con Perú Yo no puedo querer que gane Perú Porque nosotros jugamos con Perú Bueno, ellos también nos bancaron Yo tengo memoria No como el señor Que evidentemente... Pero vos le querés entregar el partido a Perú Me estás diciendo No, 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 bueno No, no, tranquilo No, tranquilo No, tranquilo Anarquista 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 No, estamos bien El clima está enrarecido Está enrarecido Cortame la música Cortala Me vengo para acá Ah, bueno Para que vos hables Con quien corresponda lo que yo te voy a decir Es un pedido que yo tengo que hacerte Un pedido Muy especial Yo sé que... ¿Qué hago? Yo ya dije por alguien Mario Vaz no venía Que está a lo mejor Me vamos a llamar para la semana que viene Yo quiero que Mario Vaz venga Porque a mí la gente Porque Mario Vaz tiene fanáticos ¿Vos sabías? Sí Aparte de que nosotros somos amigos y fanáticos Me dice ¿Cómo Mario Vaz no va en la semana? Me decían por Marito Vaz Marito hay un programa en vivo Marito Tiene una... Muy larga la oración Marito Muy larga la oración Yo quiero... Pero lo vamos a... Mario Vaz esta semana El viernes Mañana 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 ¿Qué tal Nacho Bar Romero? ¿Qué tal? ¿Cómo le vas Nacho Bar Romero? Hola Sergio Ferreira ¿Cómo andan? ¿Qué tenés acá? Hoy vengo para los niños ¿Cómo? Hoy para los niños de la productora ¡Ah! Mirá Uno de niños Uno de niños Al mejor es... Mirá un niño Ahí se va a acercar ¿Lo ves? Lo puedo llevar para la lucha esta para mi Llévelo Que le gustan los niños ¿Quién quiere un Superman? Y ese es mi ídolo ¿Quién quiere un Superman? Ese es mi ídolo ¿Te gusta la capa? No, pará que está Maya también No, no, pará Me llevo Maya Pará, pará, pará No vino Matías Miranda Mirá quién está acá Para él lo traje Mirá para Matías el Mickey Yo me llevo Maya Alfajorcito de dulce leche ¿Se ve ahí que están cargados de dulce leche? Yo me llevo el Maya Tremendo Llévelo Román Lo podés encontrar ahí Alfajores con tus ídolos Con historietas Ajá Con superhéroes Lo podés encontrar Fragapane No está Fragapane Qué lástima está Fragapane No, no, no Lo vas a ver en Fragapane Lo podés encontrar en las dos sucursales Acá en Santa Fe La Nueva Estrella En Facundo Subiría Al 4300 Y en General Paz Al 6200 Un saludo grande para la gente La Nueva Estrella Que hoy estuve Facundo Subiría La Vivi Vivi y Betania Son las encargadas de la mañana De la mañana de Facundo Acuérdense las encargadas mañana Bueno Sándwich de migas Me viene y me dice Mañana es viernes Nacho Mañana es viernes me dice Y bueno Ya lo saben Ellas ya lo saben Que es importante Sí señor Empatunión Contra Deportivo Moroña Fuera por los penales Seguimos invictos Técnicamente es un empate Sí, sí, es verdad Claramente Es verdad Es verdad Pero había mucha ilusión De hecho Madelón dijo Tengo ganas de llorar Después del partido En la conferencia de prensa A mí no me sorprende A mí no A mí no me sorprende Todavía no lo he hecho No todos No todos No todos A ver Es entendible por la bronca Que habían tenido en ese momento Porque están todos muy ilusionados Estábamos todos muy ilusionados Los hinchas de Unión Pero Unión no mereció ganar el partido Si bien tuvo las dos mejores Para mí no lo mereció ganar Y está bien que se quedó afuera Sí, sí Creo que fue Madelón Que marcó a los A los jugadores Y decir por favor salude a la gente Sí señor Creo que el técnico habló eso Después del partido A mí no me sorprende No, la verdad Todavía no lo entiendo El cambio de Soldano Tampoco la salida de Acevedo Habló de preservarlo Sí Como que estaría golpeado Como que acusó de golpe Vos este fin de semana no hay fútbol Tenés otro fin de semana más Aparta cuando la final Quieres llevar Sí, sí Para mí no sorpresa Que Morón haya avanzado Por cómo venía uno y otro equipo Sin lugar a dudas El candidato era del partido Morón Y Salva Y Salva no fue titular en la B Nacional Qué buen arquero Salva no venía siendo titular en la B Nacional Estaba Milton Álvarez Atajándolo hoy en San Luis Este Estas cosas que tiene la Copa Argentina Que está cargadísima de ejemplos Sobre todo en esta edición Donde queda River Como único grande sobreviviente Y donde Olimpo Deportivo Morón Uno de los dos Va a estar en En semifinales En semifinales En semifinales Increíble La oportunidad que deja pasar Olimpo Vamos a hablar de esto Vale, en un ratito nada más Hay fecha lógicamente De básquetbol hoy Así como en su momento Adelantaron toda una jornada Para un día miércoles Porque el jueves jugaba La selección contra Venezuela Claro Acá no hubo tacto Pero bueno Hay un calendario que respetar Las fechas por ahí no alcanzan Y se va a jugar De manera completa La fecha 13 En el ascenso Y en la A1 Un partido terrible Van a estar jugando República del Oeste Y Maccabi Casi definitorio te diría En el día de hoy Y también la selección argentina Acá cerquita En la cancha de Maccabi Bien Bien, bien, bien ¿Cómo va Sergio Ferreira? ¿Qué cuenta? Muy bien Bueno, vamos a estar hablando nuevamente De las amenazas de bomba Cinco En el día hoy Cinco En la mañana va Cinco simultáneas O sea, lo cual habla Ya por lo menos Algunos funcionarios Dejaron entrever Que no tiene nada que ver Con una broma adolescente Todo lo contrario Una escuela primaria Todo lo contrario Tiene que ver ya Con una sistematización De este tipo de amenazas Que llama la atención De otra forma La logística Del departamento policial Que se encarga De hacer las revisiones Que ya a esta altura son protocolares Porque yo creo que Cuando llaman Dicen otra vez Bueno, vamos a revisar Lo hacen protocolarmente Pero la logística Está hecha para revisar De a un edificio por vez Cinco llamados simultáneos ¿Y cómo fue? Hubo Llamaron Dijeron en una escuela ¿Cómo hicieron? No, bueno Tuvieron que cumplir el trámite Como se pudo, obviamente Se habrán priorizado Distintas cuestiones Que tienen que ver Con los edificios Con la cantidad de gente Etcétera, etcétera Y bueno, fueron cumpliendo El trámite Pero bueno No hay que dejar pasar De esto vamos a profundizar Más tarde Pero no hay que dejar pasar El detalle de que ayer Detuvieron a un hombre En Rosario Que tenía encima Cuatro celulares Y que algunas fuentes Ya indican Todavía no es oficial O por lo menos No escuché que sea oficial Tal vez con el corredor De las horas anteriores Lo sea Pero tenía Cuatro celulares encima Y algunos de ellos Estarían vinculados A números Que ya estaban rastreando Por anteriores llamados Cuando arrancó El tema Los quemacoches El quemacoche Que terminó siendo Los quemacoches Y se terminó siendo Una lamentable moda ¿No? Y esto es lo mismo Bueno Está de alguna forma Vinculado Pero hay otras Hay otras hipótesis Que se están estudiando Y me parece que Hoy se dio El puntapié inicial Con el funcionario Que dijo No es una broma adolescente Ya es una cuestión Un poco más sistematizada Así que bueno Vamos a hablar de eso Porque aparte Una escuela primaria También Una escuela primaria Una escuela secundaria El centro cívico Que es el edificio Del ministerio de economía Y del ministerio de educación En la ciudad de Santa Fe Y me están faltando Me está faltando Una escuela de Echeverría Muy cerca de aquí En Urquiza y Tucumán Este Es toda una logística Sacar a los pibes afuera Sacar a los laburantes afuera Bueno Después vamos a referirnos A esto con algunos detalles Y por otra parte Mario Este Se está conmemorando De alguna forma Se está recordando La lucha contra el cáncer de mamas En este mes En distintas entidades Obviamente El estado Santa Fe Si no Se hace eco de ello Y aquellas mujeres Mayores de 40 años Que necesiten hacerse mamografías Bueno Pueden ir a hacerlo Sin pedir turno Es de aquí Hasta que termine El mes de octubre Vamos a explicar De qué se trata Porque no es menor No es menor Que puedas acceder Justamente A este tipo de examen Sobre todo Sobre todo Este Teniendo en cuenta Cuál es la lucha Que se está emprendiendo Que reitero Es la lucha Contra el cáncer de mamas Vamos a estar Gracias Se quedan hasta la hora De 16 Un dato más Antes Llega esta tarde La vicepresidenta Gabriela Michetti Allí también Hubo amenazas A donde va a estar Hoy por la tarde Gabriela Michetti Un dato más Bien Paso por Venucia Inmobiliaria Está enojado Carlos por los alfajores ¿Por qué? ¿Por qué? No sé No le gustan ¿Querés llevárselo? Dale Se lo llevo Se lo llevo Paso antes por Venucia Inmobiliaria Dale Visite Venusi.com Hola Salo Hola Marito Qué lindo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Volvió, volvió Llequísimo hermoso Me encantan Ay a ver ¿Cuál elegís vos? Eh... Como ninguno No tiene... Esa va a elegir Uno quiere decir Acá está Ay acá estoy yo Mirá Enamorada de la vida Ahí está Es un amor Es un amor Entonces ¿Cómo estás? Batman Muy bien Muy bien Acá está Batman Para vos Acá está Batman Acá está Batman Ah muy bien Perfecto Perfecto ¿Cómo estás? ¿Cómo andan Charlie? ¿Qué decís? ¿Qué contás? Bien querido Bueno en un rato Nos vamos a meter En el mundo sabalero Más allá de que Todavía no hay competencia Claro está Hay que esperar Una semana más Pero bueno Vamos a estar hablando Del panorama Del equipo sabalero También de Liga Santa Vecina de Fútbol Porque se completó En el día de ayer Una nueva fecha Que lo tiene La gente del Quillá El tiburón Precisamente Está allí En la cima Del campeonato Así que vamos a repasar eso Y por supuesto Toda la fuerza ¿No? Éxito a la gente De República del Oeste En el partido de hoy Es donde vamos a doblegar A Maccabi Exactamente Allí en San Calle Belgrano Y la otra es ¿Cuál es? Belgrano y Junín Belgrano y Junín Así que preparen todos Porque hoy vamos ¿Bien? ¿Cómo sale el partido hoy Charly? Para vos Arrancamos Después me voy a pasar con la cámara Con la cámara voy para acá Para el Eh bueno Salud para mis amigos peruanos Exactamente Bueno así que Hago fuerza por ellos No Por Perú Hacen fuerza por Perú Si vos ¿Dónde naciste? ¿Bombarro Roma? ¿Dónde está Barro Roma? En Argentina 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 que fue Bancada por Perú Exactamente Y vos no lo bancás Vos tienes poca memoria ¿Te olvidás? No No Exactamente Aquello que te dieron una mano ¿Alguna vez te olvidás? ¿Eh? Perfecto Salud para el pueblo peruano Exactamente Y hoy gana 3 a 1 Exactamente Argentina Exactamente ¿Qué dije muchachos? No, está bien No, no Porque para mí no se entiende No queda claro Después le voy a preguntar A mis compañeros En el panel La última vez que hicieron una compulsa ¿Cómo salimos? ¿Quién ganó? Empatamos Una vez Una vez en 6 años ¿Cómo que empatamos? Empatamos ¿Con quién? ¿Con quién? ¿La última vez cuándo? ¿Vos tenés problemita? ¿La última vez cuándo? Que apostábamos Que hicimos una compulsa ¿Qué estás hablando vos? ¿Qué programa está? Otra vez está en rueda de prensa No perdimos Yo te digo una cosa Vos hiciste No Vos partimos de Venezuela Empatamos ¿Y vos qué dijiste? 4 a 0 Que ganábamos 4 a 0 Yo el único que dijo 1 a 1 Y acá Se me rieron varios No está bien 3 a 1 2 a 1 2 a 1 El mío 4 a 0 El mío 4 a 0 Voy a ver el panel Compañeros Primero paso por Nacho Bar Romero Sí ¿Estás Nacho? No, no Para mí es 2 a 1 Arriba Argentina Hoy con sufrimiento Y todo Pero 2 a 1 2 a 1 No vale copiar Por favor Sergio 3 a 1 Argentina Listo 2 a 1 3 a 1 Yo tengo un 4 a 0 Miguel Mayeu 3 a 1 Enfócamelo Miguel Para que quede registrado Para mañana Pero sí, ya sabe No, para que quede para mañana 3 a 1 3 a 1 3 a 1 3 a 1 3 a 1 Bien 4 a 0 tengo yo chicos Acá tenemos 2 a 1 2 a 1 Listo Ya está Salo, ¿cómo estamos para hoy? Bien, bien Tenemos mucho material Marito Tenemos lo que fue la inauguración En la esquina encendida De la pileta climatizada Tenemos nota con el gobernador De la provincia Miguel Litsch Con Jorge Gen Y con Emilio Jatón Y también tenemos Que ya nos vamos a meter De lleno A compartir la nota Lo que fue la cuarta edición Del Beer Tour En el club náutico El que ya estuvimos hablando Con Marcos Gerente de cervecería Santa Fe Que nos decía esto Mirá Como el apechido ¿Cómo le apetito? ¡Gracias! Estamos en esta cuarta edición del Beer Tour, contanos un poquito cómo eligieron el lugar, por ejemplo. Sí, la verdad que, bueno, un poco del Beer Tour, este evento en el cual buscamos redescubrir lugares de Santa Fe, buscamos ir generando eventos cerveceros en distintos lugares, en lugares atípicos, en lugares diferentes. Ya hicimos un estacionamiento, un parking, hicimos un teatro y ahora estamos aprovechando que vino la primavera y que ya la tarde y la noche se pone linda para poder disfrutar al aire libre en una postal muy tradicional de la ciudad, como es el Parque del Sur, en el lago, con el lago enfrente, acá en el Club Náutico El Quillá. La verdad que un lugar con vegetación, con una escenografía de la ciudad y una vista de la ciudad espectacular. Así que la verdad, muy contentos por poder intervenir en este lugar de una forma distinta. Notamos que hay mucha euforia y muchas ganas de la gente por participar. Y cada vez vemos que en los sorteos que hacemos en redes sociales y en las convocatorias que hacemos, mayor cantidad de gente participa. Así que eso, bueno, lo tomamos como algo positivo y como algo que cada vez mayor cantidad de personas quieren asistir y vivir esta experiencia. Y un poco la idea es esa, que a veces pueda venir a hacer eventos relativamente reducidos para 800 personas, 600, 800 personas, depende del lugar, pero en el cual puedan ir rotando y pueda haber distintos santafesinos que puedan vivir esta experiencia. Tenemos también ganas de empezar a salir de la ciudad de Santa Fe y empezar a ir a otras localidades, porque la verdad que la cerveza Santa Fe es una cerveza que se consume en toda la región y también tenemos ganas de empezar a hacer este tour, cada vez más tour que nunca, que empiece a subirnos al colectivo, al bus y empezar a hacerlo en distintas ciudades. Pero el próximo en Santa Fe probablemente sea en diciembre, más para el viernes, más para el veranito. Te vamos a hacer una pregunta que le estamos haciendo a la gente, ¿no? Que tiene que ver con esto de la cerveza rubia o morocha en todo caso, ¿no? No, yo soy muy conservador, te diría que la rubia. Hablamos de cerveza. Mi mujer también es rubia, así que no tengo ningún problema en decirlo, para que sí quedó bien también en casa. Pero no, la verdad que la debilidad que tenemos los santafesinos por el liso y por todo lo que representa nuestra cultura, la cerveza rubia, la cerveza de barril, sin duda que las especialidades, la cerveza negra y las nuevas variedades están buenas porque generan probar cosas nuevas, cosas diferentes, pero la verdad que el liso santafesino es algo inigualable para mí. Se vienen los sorteos hoy, mirá, entradas para divididos por un lado, ¿eh? Tenemos, y habíamos recordado ayer que cerraba el momento de anotarse, ¿no? En el WhatsApp, en el Facebook, creo que eran Facebook todas. Divididos, tenemos entradas para Camilo y Nardo, ahora la estás viendo. Las sorteamos hoy en vivo aquí en el programa de hoy. No se oye nada, pero bueno, estas son entradas para Camilo y Nardo, ¿eh? Este es Confía en el mí. Y tenemos también la entrada para viejas locas. Tenemos entradas para viejas locas, eventos todos en la ciudad de Santa Fe. Hoy, hoy sorteamos. Y vos, ¿querés participar de las sorteadas de la semana? Que son dos champañas Gentileza de Vines y champaña Vinoteca en la esquina de 4 de Neri Tucumán. Tenemos también dos lavados completos Gentileza de WF Car Service. Es tu auto que queda impecable en el centro estético del automotor. La joyita del Rubí también tenemos para regalarte en los sorteos de la semana. Y tenemos una remera hermosa de cabo rojo. Una remera para hombre que está espectacular. Última moda. La creme de la creme, como se decía cuando yo era muy, muy joven, ¿eh? Todo esto tenemos para regalarte en los sorteos de la semana si te comunicás al 155 022 000. Ya voy a leer alguno de su WhatsApp. Seguramente hay un gif de algún gallito cantando. Seguramente. Estamos para poner el pecho ahí acá. Estamos para ponerle bien el pecho. Paso por Jeráquico Salud y hablando de gallito. Me voy con Nacho Barromero con Jeráquico Salud, ¿eh? Jeráquico Salud. Asociate llamando al 0800 555 4844. Ingresá a nuestro sitio web jerárquicos.com o descargá nuestra aplicación Jeráquico Móvil. Jeráquico Salud. Más de 20 años brindando servicios de salud. Unión jugaba frente al Deportivo Morón. Trataba de buscar los cuartos de final. Cuando entró a la cancha de institutos se encontró con un gran acompañamiento desde Santa Fe por parte del hincha Unión. No sé en cuánto números. La verdad, eventualmente no me gusta tirar números. Ayer habíamos dicho que cerca de 4.500 personas por lo menos habían retirado su ticket y se destinaban hacia la capital cordobesa donde le esperaba el Deportivo Morón. Equipo que venía de dejar en el camino a San Lorenzo Almagro. En esta Copa Argentina que está plagada de accidentes futbolísticos y deportivos. Como por ejemplo el más grande de todos para mí el de Pacífico de General Albiar que dejó afuera a Estudiantes de La Plata. La semana pasada la victoria de Rosario Central que hace 10 partidos que no ganaba en el torneo local y sacó del camino nada más y nada menos que a Boca. Quizás uno de los grandes candidatos. Vemos gran marco de público también. Qué convocatoria en el oeste por parte de Morón. Las jugadas más claras del partido la tuvo el equipo de Madelon que no pudo nunca marcar diferencias en los 90 minutos dentro del campo de juego frente al elenco de la segunda división del fútbol argentino. Igualmente no fueron tantas, Nacho. Fueron dos. Fueron dos pero extremadamente claras. Sí, muy. Muy claras para los delanteros que venían afilados. Arranca Fragapane y adivina. Salva la figura del partido. Emanuel Jiménez y tapa el arquero Matías Fidel Castro. ¿El Julián extrañó en el Ereo? ¿Nos penales? Che, pregunto nomás. No, bueno, se tapó uno. Hubo más impericia del pateador aparte que... Guillermo Méndez que entró en el segundo tiempo. Ackerman para el conjunto del Gallito. El tanto, ahí lo vemos, del uruguayo. Acá el del experimentado delantero. A mí me llamó la atención los cambios. Algo hablábamos en el arranque del programa. ¿Por qué la salida de Soldano? ¿Por qué la salida también de Nelson Acevedo en la mitad de la cancha? Los goles de Rivas y de Méndez para el equipo del Oeste. Va a llegar el tanto de Jonathan Bottinelli. El de Nicolás Martínez para emparejar en cuatro. Qué bien pateado. El mejor de todos los penales este. Lo pateó realmente muy bien. No, el último también. El lateral por la izquierda. El último también. Y el último, sin lugar a dudas. Damián Martínez, arquero, salvá, palo y la pelota que se va. Y en los pies de Raka, otro de los jugadores importantes que tuvo en la defensa para aguantar la unión. Ah, pateó bien. Excelente definición de Raka. Y el Deportivo Morón que se instala en los cuartos de final de Copa Argentina. Lo espero limpo, que había ganado en el turno previo frente a Gimnasia de Mendoza por 3 a 2 en un verdadero partidazo. Un palo, casi un palo 250.000. Lo que se lleva el elenco de la B Nacional que todavía no había ganado en su categoría y que se encontró con unión en la Copa Argentina. Terminó 0 a 0, no pudo marcar diferencia en los penales. Como ya sabemos, puede pasar cualquier cosa y así sucedió. El de categoría inferior eliminó al de primera división. A mí no me gustó unión. A mí le faltó fútbol, lógicamente. Y al margen de que le faltó fútbol, me parece que tampoco estuvo acertado Magdalena en los cambios. Fue muy raro los cambios. De Soldano, no entendí tampoco la salida de Nelson Acevedo. Está clarísimo y esto lo quiero marcar porque fue el principal hombre que lo destacó una vez que terminó el partido frente a Olimpo. Yo lo escuchaba a Franco Soldano en la televisión y dijo Soldano claramente que es un plantel muy corto. Y está recontra claro que es corto. Fijate que sale Soldano y tiene que entrar Guillermo Mendes que no es punta, no es delantero. Hoy Unión tiene en gamba y en Soldano una dupla de delanteros muy explosiva. Pero no hay más, pero no hay más. No hay nada más, efectivamente, no hay nada más. Y a eso le sumás que tampoco estuvo Aquino que es uno de los jugadores que creo que está capacitado para hacer jugar de mayor capacidad técnica. En el equipo no estuvo. Le faltó quizás esa cuota de experiencia, esa cuota de juego al equipo que le viene faltando también a la Superliga. Pero Nacho, a ver, pongamos algo en claro. Antes de que comience el torneo se hablaba de lo poco que había traído Unión. En realidad en la parte más importante que es la delantea. Todo esto fue acallado por los buenos resultados. Y era sabido que cuando esté el primer traspié... Es relativo, Marito. Decir que lo más importante es traer jugadores de mitad de cancha hacia adelante... No, era lo que más necesitaba Unión, Nacho. Estoy de acuerdo, pero no, es relativo. Yo te digo, Unión se reforzó bien de mitad de cancha hacia atrás. ¿Y cómo son los resultados? Está invicto el equipo todavía. Bueno, por eso. Tenía una defensa sólida, confiable. Pero vos sabés que arrancó bien Soldano, pero si no está en una buena tarde Soldano, como ayer, o Gamba. Y no hay recambio, no hay más. No lo hay, no lo hay. Pero está claro que en el fútbol argentino vos necesitás cierto orden, cierta estructura y empezar a sumar puntos. Si vos querés hacer una campaña para empezar a recuperar los puntos perdidos del primer semestre... ...con las campañas horribles de Juan Pablo Pompidio, de Tení que hablar de Pomelo Marili... ...vos tenés que agarrar y tenés que empezar a construir al equipo de atrás. Y creo que Unión lo hizo. Está muy acotado. Creo que no vamos a descubrir América si decimos que Unión no tiene demasiadas opciones, sobre todo reemplazando a Soldano. Está Soldano y nadie más. Uno se fija siempre en el otro y se compara, ¿no? Colón tiene cuatro delanteros, ¿no? Chancalay, Ibera, Leguizamón y San... Han jugado los cuatro. Por lo menos han jugado los cuatro. Sí, sí, sí. Con mayor o menor rendimiento de cada uno de ellos. Pero son cuatro delanteros en condiciones de jugar. Exacto. Tal vez así que han jugado los cuatro. Y Unión son dos. Y no hay más. Y no hay más. ¿Y qué ha probado Madelona ahí? Méndez. Y Fragapane, pero media punta. Es media punta. Pero delantero tenés Soldano, Gamba, Anderegen. Es más. Dejaste ir Anselmo. Algunas cuestiones que me parece que en la previa también lo habíamos hablado. Yo creo que está bien claro el mensaje. Y es más, yo te voy a decir algo. A mí lo que entiendo, por lo menos, de lo que me dejó el partido de ayer del Deportivo Morón y todos los partidos que Unión ha jugado de Copa Argentina y de Superliga desde la llegada de Madelon, está clarísimo el idéntico y la ideología que representa este equipo, que es el orden, el combate. Es muy difícil encontrarlo mal parado a Unión. Y mantener el cero en su arco. Y ahora lo que se tiene que enfrentar a Unión justamente cuando vaya a visitar a Lanús es el tema mental, es el tema psicológico, porque había mucha ilusión por parte del plantel y del cuerpo técnico y gran parte también de los hinchas de Unión con respecto de seguir avanzando en Copa Argentina. Es lo que le pasó a Banfield. Lo que le pasó a Banfield. Digo que había una ilusión de seguir avanzando en Copa Argentina, pero evidentemente el tema mental ahora es lo que más puede llegar a repercutir e influir. Porque decime qué falencia tuvo Unión. Unión siguió haciendo lo que venía reflejando en los partidos anteriores. Mantener el orden, tratar de contragolpear. ¿Qué pasa? Se encontró con un equipo que le hizo algo muy simple. Le dio casi un poco de la misma vitamina que Unión empleó. Le dijo, tomá, te doy la pelota, vení a atacarme, tratá de hacerme daño. Y Unión no tuvo elemento, no tuvo jerarquía para poder sacar. Y cuando tuvo, no acertó con las dos que tuvo, con Saltán y Campa. Es así. Bueno, Marito, vamos para allá, pero antes dejame decirte, quería mencionarlo también, se juega, a pesar de todo, hay actividad, porque me consultaban, hay actividad del básquet local asociativo en las dos categorías. Se juega de manera completa en la zona de ascenso y en la zona A1. Con Walter Varas, el amigo Walti Varas, todos los días que nos acompaña con la gran parrilla Sol Real. Tiene múltiples usos, la podés usar en el quincho, la podés tener como horno en tu casa, la podés hacer donde vos quieras. Si tenés un living con espacio, hacelo con los ojos cerrados, porque la parrilla sin humo no te contamina el ambiente, no tiene olor. Podés hacer lo que quieras, pizzas, tartas también, en una hora de consumo eléctrico, ricos choripanes y hamburguesas. Llamalo a Walter 460 85 81 o ingresá en su página web, que es www.waltervaras.com Me meto en alguno de los mensajes, ¿le parece? La gente, 155 022 triple cero. Bueno, ya van a arrancar, ¿no? Eh, brindos son, eh. Bueno, te manden los gifs de los gallitos, están buenos, eh. Están buenos. Eh, hola TP, dice, eh, Charly. Por el... No, dejen de llorar, dice este, el que va de acá abajo, eh. Dejen de llorar, dice por acá. Hola, buenas tardes, quiero participar por las entradas. Lindo el programa, está Esteban Martínez, hoy últimos números 804. Eh, no, cerró ya por el tema de la entrada, pero te anotamos para los sorteos de la semana, Esteban, querido. Hola, buenas tardes, soy Alan. Y quiero participar de los sorteos, en particular de las entradas para ver abejas locas. Eh, no, ya terminó, sé. Ah, lo sentimos, eh. Hola, soy Virginia, de Barrio Sargento Cabral. Quiero participar de los sorteos. Sí, Virginia, estás participando, dale. Quiero participar por el sorteo, dice Ariel. Aguante Marito, dice. Gracias, Ariel, un abrazo, estás participando. Quiero participar, dice, por los premios Rosa Godoy 445. También estás participando. Aguante Argentina 3 a 0, gana, dice el amigo Hernán. La selección argentina, Hernán, bueno, ahí estaba la foto de Hernán. Hola, chicos, quiero participar del sorteo. Dale, contanos cómo te llamás. Así te anotamos. Tengo más por acá, fotos. Ahí lo tenés, dice por acá. Buenas tardes, amigos. Los videos van con onda, dice. Ah, hay videos, bueno, que no podemos bajar, lamentablemente. A fun con el programa, dice. Quiero participar de los premios, muchas gracias. Jorge, claro. Un abrazo. Jorge, mirá, con el mate y ATP. Qué lindo, ¿eh? Qué lindo. Ahí está Nacho Abad atrás. Quiero participar de los sorteos, dice. Por acá, o limpio. 1, 3, 7, aguante. No, saludos, perdón, para todos. Y sacó ayer caca al perro. ¿Eh? Qué lindo, ¿eh? Lo sacó a pasear el perrito a la fiesta. Me encantó. Vamos con la música. Tenemos la música preparada en vivo. La Verde suena con este auspicio del Kini 6. Música en vivo. Que se ve, se disfruta, se mira, perdón, y se vive a través de ATP. Mirá. Mi corazón, con el Kini late más. Elegí seis numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6. Y vení a festejar todas las semanas. Te levantas sin acostarte. Y sin descansar, otro día más, aprendiendo a hablar. Las luces que brillan hoy no las puedo ver. Hay un lugar en la ciudad para volver. Tus ojos no me ven porque a veces estoy gris. Estoy cambiando y aunque no es fácil, voy a seguir. Tres,니까. Tres, pensamiento. Voy caminando buscando alguna señal Que me lleve hasta donde vos estás Todo lo que toco lo rompo en mil pedazos Y sin querer me vuelvo a lastimar Tus ojos no me ven porque a veces estoy gris Estoy cambiando y aunque no es fácil voy a seguir Tus ojos no me ven Tus ojos no me ven ¡Eh! 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 Un abrazo, la verde, Mauro Es Mauro en la voz Ya vamos a estar hablando con ellos Se quedan con nosotros acompañados La Verde Esta banda de rock bien Santa Fe Si no se puede decir Una banda bien del rock ¿Qué chicos? A ver Bueno está bien Igualmente no tiene Me voy a poner play pero Bueno No es el mismo gallo Igualmente que eso no hay este Déjenme leer un par porque tengo Un montón de mensajes Acá tenía por acá, a ver, dice No, vamos por acá A ver, acá Este quería detenerme en este, manda la foto Con su camiseta de Colón Ah, mirá, fotos tuyas Yo tengo camiseta de Colón, Sergio ¿Sos vos este? Bueno, ahí tenés El capo del oeste, aguante Argentina, carajo, dice Jul, Marito, a mí no me lees más Después de la foto de Rodrigo Jul 173 mensajes por hora Entran, son dos horas, son 300 y pico de mensajes Alguna vez no te voy a leer Te cayó la pirinola, te toca a vos Jul Paso por Goiak, el gimnasio premium De la ciudad de Santa Fe Y me voy a charlar con Constanza Rosenbrock Que es gente de prensa De lo que se viene La gran fiesta de disfraces De Paraná Nos vamos a salir y a charlar con ella Pero antes paso por el gimnasio premium De la ciudad de Santa Fe Goiak Seguimos Y recordá que te estamos avisando Recordando Que al 155.022.000 Te podés anotar Si querés llevarte entradas Para la fiesta de disfraces Paraná Decimonovena edición 2017 De una fiesta increíble Insisto que se conoce A lo largo y ancho del país Inclusive en países limítrofes Vamos a charlar con Constanza Rosenbrock A que le damos la bienvenida ¿Cómo estás, Constanza? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes El aplauso para Constanza Gracias Prensa de la fiesta de disfraces Una de las fiestas más grandes de la Argentina Se puede decir esto Sí, el año pasado estuvimos chequeando Porque necesitábamos saber el dato Y de Latinoamérica Fiesta de disfraces es la más grande En toda Latinoamérica La más grande de Latinoamérica Necesitábamos chequear el dato Porque había algunas publicaciones internacionales Que nos iban a hacer notas Sí Lográbamos ese dato Y bueno, entonces estuvimos sondeando Y así fue Dije bien, décimo novena edición Décimo novena edición Pero ¿interrumpida o...? Interrumpida Interrumpida Siempre fue en el mes de agosto Ahora a partir del año pasado Es en octubre Intentando, qué sé yo Encontrar un clima un poquito más propicio Porque había que estar en agosto En algunas noches heladas Y habían tenido la mala suerte De que haya llovido en algunas ediciones Pero igualmente la gente no dejó de ir No, la gente no ha dejado de ir Hubo una decisión La edición 2015 Llovió, se tuvo que pasar una semana Y ahí la organización se dio cuenta Que la gente acompañaba igual Entonces, bueno, se animaron Dijeron, bueno Este sueño que teníamos De irnos a octubre Vamos a hacerlo realidad Y bueno Se buscó un fin de semana largo Porque lo distintivo también Es que cae un domingo Porque el lunes es feriado Exacto Y bueno, hace dos años Estamos en octubre Si vamos a los comienzos de la fiesta ¿Cómo comenzó? ¿Fue por un grupo de amigos? ¿Por un cumpleaños? Eso es cierto No es mito Es verdad esto Porque todos escuchamos esa versión Pero bueno ¿Quién mejor que vos? Eso es cierto Son chicos de Paraná A esta altura tienen El año pasado cumplieron más años Con la fiesta que sin la fiesta O sea, en promedio Los 37, 36, 38 Porque andan ahí Son 20 los organizadores Coincidían varios Que tenían su cumpleaños en un agosto Entonces dijeron En el año 99 Hagamos una fiesta Y uno dijo Vamos a hacerle disfraces Y así Se juntaron Pero en un club de Paraná Muy chiquitito Habrán sido 50 personas Hicieron una vaca Empecemos todos a poner algo de plata Para comprar algo de bebida Así fue el inicio Y el año siguiente Eran 100 Y como muchos también Paraná ahora Tiene muchas universidades Pero en ese momento No tantas Entonces muchos viajaban Bueno, acá a Santa Fe A Córdoba A Buenos Aires Y entonces ya empezaron Ya empezaron a trasladar A sus amigos Vengan Y se fue haciendo así Año a año Cada vez más grande Y bueno, ahí se empezó A cambiar la locación Pasó por la rural Muchos años Por el predio De Circunvalación Y Don Bosco Muchos otros años Y ahora Desde el año pasado Estamos en uno En acceso norte Muy cómodo Buenos accesos Es el mismo Del año pasado Hago Recalco así Porque hubo algunos Predios Que resultaron incómodos Y que no tuvieron Ni segunda edición Este es muy cómodo Los accesos Muy cercanos Es como que están muy cómodos Donde están ahora Sí, aparte cerquita Del centro de Paraná O sea, para Santa Fe Es muy cerca Claro Está bueno porque No deja de ser una fiesta Privada Pero que impulsa mucho La ciudad Porque recibe turistas Todo el tiempo La capacidad hotelera Queda colapsada Yo tengo entendido Que en Santa Fe También colapsa Y también El otro día Buscábamos los datos De túnel subcluvial Y siempre el fin de semana De la fiesta Es el récord En el túnel Récord de ingresos Económicos en la ciudad Porque lo que es Hotelería Alojamientos No hoteleros Digamos Hay hostel Hay casas de familia Que la gente empieza Como en Gualeguaychú A alquilarlas O la quinta De fin de semana La alquilan Entonces Teniendo en cuenta eso Más lo gastronómico Más los cotillones Las casas de alquilar De disfraz Y muchos etcétera Más Siempre el fin de semana Es el mejor Económicamente Hablando de entrada De plata Paraná ¿Qué cantidad de gente Se espera? Bueno Año a año La policía Nos va dando Información Y bueno Se dice Que ha llegado A los 50 60 mil personas Nosotros Siempre apuntamos A que sea El máximo posible Siempre que la comodidad Y la seguridad Estén bien garantizadas Porque no es menor El predio lo da Para esa cantidad El predio lo da Son 10 hectáreas Se verá ahora Cómo nos va en esta edición Pero las entradas Estaban volando Y sobre todo Lo que hay venta Por internet Sobre todo Mucho en Córdoba Mucho en Buenos Aires Acá Santa Fe Rosario Eso Que son ciudades También muy universitarias Uruguay y Brasil También Uruguay y Brasil También Inclusive hemos tenido Por ahí visitas De otros lugares Europeos Pero Uruguay y Brasil Sí, mucho A tal punto Que ya también Varios medios de comunicación De esos lugares Nos están contactando Porque empieza a ser Un interés periodístico También Como nos pasa acá Que la verdad Que los medios Nos ayudan mucho Porque Les reagradezco a ustedes También Porque Pasa eso Pasa algo en Paraná Que es una ciudad De 300, 400 mil habitantes Que de golpe Tiene esta entrada De gente Y con esa diversión Porque también Todo el fin de semana Es turístico Es temático Ahora Según lo que nos dijeron De la municipalidad Hasta el palacio municipal Va a estar disfrazado Hay una Se llama Paraná Se disfraza Y se intenta Que todos los mozos Los conserjes Los taxistas Anden con una peluca Una nariz Que sea un fin de semana De disfraces Exacto Que se colone con la fiesta Y los comerciantes Acompañan Y bueno La municipalidad También empieza A hacer sorteos Bueno Ahora se entregan Mañana los sorteos Los premios De los comerciantes Que se disfrazaron Mandaron su foto A Face Y así Se fue votada Entonces claro Realmente es lindo Porque vos llegas A una ciudad Que te va a esperar Con semejante fiesta Y de golpe Y de golpe Entras a un comercio Y te recibe Y te mete en el clima Te va metiendo en el clima Constanza Contame el tema De las entradas Para la gente Que la quiere adquirir A través de internet O en algún sitio O lugar Para demostrarla Todo está en la información En www.fiestedifraces.com.ar En Facebook también En Facebook Si quieren seguirnos Ahí están todas las novedades Fiesta de disfraces Si, fiestedifraces Instagram, Twitter Les podemos pasar Toda la información Y la entrada Bueno, en boletería El precio de la VIP Es de 900 pesos Y el precio de la General 750 pesos Eso en boletería No, no, no En internet también Porque ya contempla El costo de comercialización O sea que no hay Distintos valores anticipados O en boletería No, porque en general Siempre son anticipadas Aunque sea En la puerta No se vende nada Es todo anticipado En boletería O por internet Pero todo anticipado Hablame el campamento Bueno, eso está buenísimo El campamento El campamento A ver, contanos Bueno, eso Atendiendo a que Paraná Santa Fe Y otras localidades Cercanas a Paraná Quedaba colapsado El alojamiento Bueno Y también copiando ideas Que por ahí De fiestas Así multitudinarias De otros lugares Bueno, se les ocurrió Hacer el campamento Campamento Fiesta de disfraces Está buenísimo El sábado En realidad el año pasado Hubo gente que dijo Estoy llegando el viernes Y se les dejó entrar igual Pero si no es el sábado Es una semana de campamento Claro Toda la semana La predisposición Con la que van Están Bueno, entonces Entran el sábado Al mediodía A su carpa Son esas carpas Que estamos viendo ahí ¿Dónde es? ¿En el mismo lugar? No, o sea 200 metros En un camping De un sindicato Muy importante De Paraná Entonces, claro Eso pasa La gente está así Juegan Pileta Tienen todo lo que es Comida y bebida Por eso también Octubre Que no es lo mismo que agosto Para eso Aparte ellos tienen Una fiesta privada Del campamento El sábado a la noche Y tienen todo O sea Entrando al campamento Tienen ya el alojamiento Porque la carpa está armada Una al lado de la otra Eso Cotillón Fiesta Bandas en vivo Sí, sí, sí Escuchá a Constanza Y bueno Y asados Y todo resuelto Como para que Estén cerquita De la fiesta Y una gran previa Totalmente Constanza Es únicamente exclusivo Para mayores de 18 años La fiesta Exacto Y la fiesta del campamento Quiero aclarar Que también puede ir gente Que no esté dentro del campamento Es módico No se sabe bien El precio de la entrada Pero ¿Cómo? Perdón Que la fiesta del campamento Que es el sábado a la noche Puede ir gente Que no esté aderojada Porque la gente va Carpa todo Pero hay una fiesta El sábado a la noche Sí Hermoso todo Qué hermoso ¿No es cierto? Qué hermoso todo Sí Y como me preguntaba Si es para mayores de 18 Tengo conozco uno No, no No tengo uno Que es un pibe Que es joven Que anda muy bien Para este tipo de eventos No, no Cualquier cosa me preguntan Viste Es como Como el sueño del pibe Ya se va todavía No importa Bueno ¿Cómo decía Constanza? El sueño del pibe Eso La verdad que sí Bueno Están todos más que invitados Todos los que nos están viendo Lo invitamos A que se puedan ustedes Ganar una entrada Que es una entrada Para la fiesta de disfraces Claro Muchos pelean realmente Por una entrada ¿Tengan tu disfraces? Sí, ya tengo un disfraz ¿Se puede decir? Sí, yo no soy muy divertida Porque como trabajo tanto estos días Voy al kilo lo que pueda Sí, los organizadores Tienen un disfraz Es alusivo No, no Ellos tienen un disfraz Eso 18, 20 chicos Alusivo al tema Porque también cada edición Tiene un tema ¿Cuál es el tema de este año? Space Monkeys O sea Es como Tenemos un artista Claro Muchas gracias 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 Muy bien Muy bien Space Monkeys Space Monkeys Muy bien Muy bien El artista contratado Para todo lo que es La estética Del escenario mayor Es uno de Gualeguaychú Con toda esa fama Entonces, claro Él realmente es muy creativo Y bueno Quiere contar En distintos El que está observando La fiesta Encontrando En el vestuario De los organizadores En el escenario En distintos elementos De la fiesta Un relato Que tiene que ver Con la odisea de vivir Desde que éramos monos Hasta ahora Que tenemos Mirada infinita Y ganas de viajar A otras partes del universo Cada año más ideas Constanza Cada año más grande La fiesta Realmente muy, muy lindo Yo me voy a disfrazar De El oso De Maya ¿De Maya y El oso? No, de yo de El oso Y vos Maya Y ella más Caía Yo tenía pensado En Maléfica O Martín Oso está bueno Todo el mundo En agosto Andaba de oso De peluche Ahora octubre Ahora octubre Está un poquito más Más suelto Más suelto Pibes chorro Pibes chorro Pero el gran Y... ¿A qué hora se echan? Seis No se sabe Impreciso A confirmar Pero sí Pero el gran espectáculo Es la cantidad de gente disfrazada Sí, sí, totalmente Ahí se ven las imágenes increíbles Yo siempre digo Una fiesta de disfraz Por ahí la gente Por ahí es media No, acá en este caso Pero es media reticente ¿Viste? Te invitan a la fiesta de disfraz Es media reticente Ah, disfrazada Ahora, pero es ir Una vez que llegás Si no estás disfrazado Realmente la pasás mal Sí, sí, totalmente La pasás mal Totalmente Yo creo que eso No sé Ya no Como que te diría Que no sucede Porque van Muy concentrados No, no va gente sin disfraz Y lo más lindo también Es cuando ves a alguien Que te dice Capaz que no puede ni caminar Porque se disfrazó De algo tan Tan sofisticado Que está re Pero él está chocho Porque interactúa Toda la noche Como robot Por ejemplo Hasta el año pasado Se reelejía Ahora no Se le dije más No, no Es muy grande El tema eran 60 mil fotos Para mirar Era mucho Muchísimo Pero Y la gente compenetrada Y si hay un cura Ve al papa Y va ahí Se le arrodilla Y después va navegando Batman Van actuando La gente juega Adentro de la fiesta Y ha pasado Y ya con esto Ya para finalizar Que han abierto Casas de disfraces A raíz de Sí, sí, sí Paraná Tiene una capacidad De disfrazar Gente impresionante Porque hay muchas Casas Que o han crecido Mucho Y tienen un reglamento En agosto Antes y ahora En octubre Un reglamento Que hay que seguirlo Porque ellos tienen Que estar con toda Esa demanda Ahí al pie del cañón Y ha crecido La cantidad De casas de cotillón Y todo eso Pero al final No me dijiste Que te ibas a disfrazar De Corsaria Bien Qué aburrido O sea, pirata Pero un poquito más ¿Sabes de qué te puede disfrazar vos? ¿Vos viste la serie Vikingos? No Ragnar Loproch De una Vikinga ¿Por qué no? Chico, ¿por qué? Sí, tenía onda de Vikingos Está bien Onda de Vikingos Nosotros tenemos un personaje acá dentro de la producción Ajá Muy producido El joven bolsa Es un disfraz muy bueno Muy producido Yo por eso te pregunté si iba a haber la posibilidad de un curso Bueno, vamos a tener que dar un premio Porque era nuestro crédito Muy producido Mirá, ahí está entrando Mirá, ahí está El joven bolsa El representante de la TPE Mucha produción Esto Qué producido para mí que él gana El joven Él gana el individual ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Pero aparte vos fijate el detalle La remera hace juego con la bolsa ¿Entendés? Es verdad Es verdad Y octubre, la flor, octubre, la primavera, está todo Y planea tomarse algunos tragos porque se ha quedado un agujerito acá Ahí lo llevan detenido Atención, en vivo Está siendo detenido Joven bolsa Papers Ahí está Bueno Muy bueno Va a tener que ir así Va a tener que ir así Está preparado para tomar unos tragos con sorbete Porque tiene la boquita ahí preparada Marcada para él Constanza, le volvemos a repetir entonces la fecha Todo el mundo sabe Pero siempre hay un desprevenido, un descuidado ¿Cuándo es? Sí, totalmente Me imagino que ustedes en los flyers todo Che, ¿cuánto es la entrada? Y en las fotos dice, ¿viste? Sí, claro En realidad somos un poco despistados No, no A ver, ¿cuándo? La gente dice Domingo 15 Ah, lo sabía, lo sabía Lo dijeron antes, lo sabía Domingo 15 de octubre a las 20 en el predio de acceso norte El 3500 en Paraná Y bueno, Santa Fe, súper bienvenidos Siempre Estamos muy cerca Vamos mucho Va mucha gente Va mucha gente Y bueno, van a vivir una fiesta Que increíblemente se hace en un lugar tan chico como Paraná Un lugar que ya está Es una fiesta realmente muy, pero muy metida Sí Dentro de los gustos populares Exacto En toda la zona primero Sí Y donde cada día se va haciendo más El territorio se extiende más A nivel, buscándolo Y un orgullo, claro, que nos reconozcan por la fiesta Es un orgullo Y que, bueno, que tanta gente también conozca el litoral Porque viene la fiesta Bien Gracias, Constanza Gracias a ustedes El aplauso para Constanza Rosenbrock No sé cómo dije bien tu apellido varias veces sin equivocarme Es realmente todo un logro Vamos, Marita Todo un logro ¿Dónde vamos? Al corte Al corte, ya venimos Antes del corte La temperatura está ahora en la ciudad de Santa Fe, Charlie 24 grados dos décimas La humedad 52% El cielo se encuentra Parcialmente nublado Bien, perfecto Con estos datos del tiempo nos vamos al corte Sí Señor, estamos hasta la hora 16 En busca de los alfajores perdidos Mirá 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 que está de viaje a Buenos Aires Hablando de la selección No fue a ver la selección Pero está camino a Buenos Aires Quinto Dice que no se pega una vueltita por la bombonera Matías Miranda Ahí lo vemos Está camino a Buenos Aires Porque se va a presentar la fiesta del cómics Fiesta nacional del cómics Que va a realizarse en Rosario Pero la presentación es en Buenos Aires Y allí va camino a la ciudad capital A la capital federal en realidad Matías Miranda Que va a traer seguramente mucho, pero mucho material para nosotros Marito, el folclore dice Es folclore santafecino Marito, no te enojes Dice, no, no es que me voy a enojar Quiero un disfraz para mi hijo Buenísimo el programa No nos estamos sorteando disfraces Estamos sorteando entradas Para la fiesta de disfraces Y la condición es mandar tu foto Pero disfrazado Un disfraz casero Algo Hola, quiero participar por los sorteos Estela Villalba ¿Te acuerdan? No, no, corrían así Adam West Adam West, exactamente Muy bien ¿Cómo? ¿Perdón? No sale Aguante, nunca fue mi favorito Batman Sinceramente, nunca Ulises Bueno llega a la ciudad de Santa Fe 21 de octubre Víspera de las elecciones Hipódromo de las Flores ¿Cómo está la venta de entrada para este gran evento? Del cuartito y de la cumbia también Pero el cierre es con Ulises Bueno Cuartito de lo bueno 21 de octubre Mega fiesta de la cumbia y el cuarteto En el hipódromo de la ciudad Se presenta en su gira nacional Ulises Bueno Intentó volar pero Junto a Mario Pereira Juanjo Piedrabuena Y Grupo La Lola Anticipadas generales A partir de 300 pesos Sábado 21 de octubre Vísperas de elecciones Mega fiesta de la cumbia y el cuarteto No te lo pierdas No te lo pierdas Y el casino de la ciudad de Santa Fe Cumplió su noveno aniversario Pero el regalo te lo llevas vos Mirá Casino Santa Fe Cumple 9 años Y el regalo Te lo llevas vos Todos los martes a las 20 Sorteamos un finalista Para el Ford Ka Busca tu cupón sin cargo Vení a Casino Santa Fe Julián Estamos con la verde ¿Qué tal Mauro? Y Nico Ya nos volvieron los compañeros Pero vamos a hacer Vení Charly Un poquito Toma ¿Fajores? Pilar la remera ¿De qué barrio sos, Nico? No, yo soy María Selva A ver, pará Trae de pie De pie Tenía el micrófono, Marito Tenía el micrófono Seguí con la nota, Marito No, pará Trae lo que tiene que tocar Pará Muy bien Trae lo ¿Eh? No, pero no hincha de Rivadavia Vos no sos hincha de Rivadavia Tomá Marlene con esto ¿Vos no sos hincha de Rivadavia Junior? ¿Cómo que no? Ah, ¿sos hincha de Rivadavia? Sí, María Selva Pero jugábamos ¿A qué jugabas en Rivadavia? ¿Jugabas al básquet? Al básquet Al básquet En un pasado Ah Bueno Puedes tocar Dejame ¿Cómo? ¿Qué te dijo? ¿De República? No, bueno Está bien No pasa nada Sentame Va, sentate ¿Qué os sigue? Veo que se te está riendo en la cara No, pará Que no lo has hecho Pará 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 Qué barbache Veo que se te está riendo en la cara Por el triunfo del otro día Le ganaron el otro día No, yo no dije nada Él no recordó ¿Eh? Bueno ¿Vas a hacer la canción? Dale Vale Mauro ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer Cerré Balsa Y contame un poquito Bebe reseña del grupo ¿Cuándo nace? ¿Hace cuánto? Nosotros estamos tocando en el 2010 Ajá Ya hace 7 años Y tocando acá en la ciudad de Santa Fe Tuvimos la oportunidad de ir a Paraná Buenos Aires Rafaela Sí Grabamos un primer disco Y nada Banda de amigos Banda de amigos Así nació De amigos jóvenes ¿Por qué La Verde? No se lo preguntaron nunca seguramente Te iba a decir No me hagas esa pregunta Después me la contestás Suena La Verde Música Que disfrutás en ATV Dale Se rebalsa el vaso Y yo te abro los brazos Se me cae todo a pedazos Por escucharte Las heridas manchan la alfombra Y desbordan nuestras sombras Por verme diferente A todo lo demás Y no le voy a mentir A tus ojos Pero la costumbre siempre es así Si tanto me cuesta decir que ya fue Será porque siempre volví a caer Igual hace rato que no pasa nada Llame una buena Llame una buena Por favor Que se me hace imposible Seguir sin tu voz No ves como estoy No ves lo que soy Mejor Mejor déjame así Que yo puedo solo En estos días que ando a mil Pensando en tantas cosas Necesito poner un freno O voy a explotar Que eres pelote Me hiciste en la cabeza Voy con las manos vacías Y sin nada de nada para dar Igual hace rato que no pasa nada Tírame una buena Y me voy Chao Igual hace rato que no pasa nada No ves que se me hace imposible Seguir Sin tu voz Si señores Un aplauso bien fuerte La verde Muy bien el aplauso A los chicos Realmente me encanta Excelente Excelente Los chicos La banda La voz de Mauro Me encanta Luego algunos de los mensajes Ekela Al 155 022 Triple cero En esta tarde De jueves 5 de octubre Del año 2017 Esta tarde Aguanta Argentina Vamos Aguanta Argentina Dice por acá Esta noche No a la noche 20 y 30 20 y 30 Ah mirá Opa Mirá Batman Se sacó la máscara Únicamente De veloz identidad Acá tenemos un disfrazado Que es La foto después La foto va después Porque no sabía mandar Todo junto Dice Ah capaz Es capaz Saludos para los chicos De La Verde Que la rompen Lo mejor de la ciudad Dice alguien Por acá chicos Amigo Mario Acá mirándote Como todos los días Soy Esteban El Cacha Gómez De Paraná Un abrazo Para Cacha Gómez La gente de Paraná Gracias A la gente de Paraná Tengo más Hola genios Pierdo o ganes Siempre con el Te dice María Esto que se ve Que fue a Córdoba Que lindo Este porque a él me gusta mucho Ayer aparecieron un montón De memes Esto me gusta Porque esto es necesario Violencia Chicos Las cargadas por redes sociales Es la que Es simpático Es la que va Realmente Dice por acá Donde está Manuel Brites Bueno Hola Mario Soy el negro Aguante Unión Mandarle saludos A mis hijos Andrea Debe ser Milton Y Guille Gracias Saludos y gracias A todos Los que nos escriben Recordamos Dos champañas Gentileza De la esquina De Vinos y Champañas Vinoteca El 4 de enero Y Tucumán Dos lavados completos Gentileza De WF Car Service La joyita del rubí Más una reverita De Cabo Rojo Que está excelente Extraordinaria Todo esto Los sorteos de la semana Hoy Sorteos de entradas Viejas Locas Tenemos también Divididos Camilo Inardo Todo esto sorteamos Hoy En un ratito Nada más Ahora Paso por Migón Inmobiliaria Y me voy con Salo Que estuvo en la esquina Encendida A la inauguración De la pileta Climatizada Estuvimos en la inauguración De la pileta Climatizada En esta esquina Encendida Pileta que también Tiene adaptaciones Para lo que es La gente Con capacidades Diferentes Estuvimos Escuchando lo que decía El gobernador Miguel Lischief En una especie De conferencia Unas palabras Que brindó Ese día Y también tenemos En exclusiva Para Tepe La palabra de Jorge Gen Y Emilio Jatón Compartimos la nota El que se quede Sin dar el paso No voy a ser yo Quien se canse De tus abrazos No voy a ser yo 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 En un lugar De tal dimensión Con una pileta Perfecta Cubierta Yo les aseguro Que no hay otra pileta Así en Santa Fe Ni siquiera En los mejores clubes Ni siquiera En otras ciudades De la provincia No sé si en la Argentina Hay muchos lugares Como este También Hay espacios Culturales Espacios deportivos Lugares para el aprendizaje Para la práctica De oficios Destinado A toda la familia Pero sobre todo Para los jóvenes Para los chicos Es todo lo mejor Puesto Al servicio Del ciudadano común Simplemente Por ser Santafecino Por vivir En esta ciudad Tienen derecho A usar Las mejores cosas Las cosas De mejor calidad Porque esa es la idea Del gobierno Que yo represento Este gobierno Del frente Nosotros Hacemos las mejores cosas Para el ciudadano común Para el trabajador Para el empleado Para el joven Para el jubilado Para aquel Que vive con lo justo Como la mayoría De los argentinos Así que para nosotros De verdad Que es un orgullo Poder compartir con ustedes Esta fiesta de hoy Y poder inaugurar Esta gran pileta De natación Bellísima Verdaderamente bellísima El mejor reconocimiento Que podemos recibir De nuestro trabajo Es que las cosas Que hacemos Realmente Sean útiles Les sirvan A todos ustedes Les sirvan A la gente Tenemos tantos problemas Que tenemos derecho También a la felicidad Nos encontramos Con el senador Emilio Jatón Bueno, buenas tardes Emilio En esta inauguración Tan especial Sí, un bonito día Una buena forma De devolverle a la gente En obra Las cosas Para aquellos Que conocemos Santa Fe Esto era el campo universitario Arrasado Inutilizado Feo Viejo Y hoy vemos esto Donde se generan Ideas Artes, deportes Es maravilloso Lo que es Esta esquina encendida Es una pileta pública Y como pública La pueden usar todos Y la tienen que cuidar todos No hay restricción De acceso De horarios Climatizada Adaptada para discapacitados Yo creo que Muy pocas ciudades Tienen un complejo Como este La esquina encendida Y hoy tenemos que disfrutarlo Este sector de la ciudad Tenemos acá en la esquina El centro asistencial Tenemos el CAF Tenemos la esquina encendida Se ha potenciado mucho Lo que es el viejo Don Bosco Me parece que la gente Hoy ya se está quedando Mucho más aquí Disfruta el lugar Disfruta el barrio Más allá de los problemas Que puede haber en el barrio Este es un momento De disfrutarlo Y también de ganar Un poco de felicidad Contento de ver Toda Toda esta gente Disfrutando De un lugar Que es público Que es colectivo Ya lo dijo El gobernador De la provincia De Santa Fe Cuando se trabaja Sobre lo público Hay que ponerlo mejor Y sin lugar a dudas Estamos frente a una Propuesta más Que tiene que ver Con una idea Esto de las esquinas Encendidas Ya hace mucho Que lo viene Defendiendo el gobierno La Chiqui González Que es nuestra ministra De Cultura A propuesta Del senador Emilio Jatón Tiene un valor simbólico Mucho más Que un espacio Que es un espacio Para todos los chicos Hoy están jugando todos Hay una concepción De política Hay una concepción De público Como un espacio De todos Por eso tiene Un simbolismo Para nosotros Mucho más fuerte Que inclusive Lo que le pueden dar A aquellas personas Que están disfrutando Yo me siento Orgulloso De formar parte De un gobierno Progresista Que tiene un plan Que está sostenido En el tiempo Y que cree En la cultura Y en el deporte De un lugar De apropiación Como hoy existe En este lugar Que era El ex campo universitario Y que hoy es un lugar Que cada uno De los vecinos De Don Bosco Y de todo el barrio Lo siente suyo Todo espacio Que apuntan A lo que nosotros creemos Que es la construcción De Estado Cuando hay Estado Hay convivencia Hay inclusión Hay solidaridad Y además Porque en el espacio Público como en este Somos todos iguales Y eso es Pacificador Y es ordenador En términos De las relaciones Humanas Así que Contento En nombre del gobierno De la provincia De Santa Fe Lo que viene llevando Adelante Porque tiene plan Porque sabe A donde hay que ir Y porque además Habla por hechos propios No voy a ser yo No voy a ser yo No voy a ser yo Hay gente que no debe De las nalgas Ahí compartíamos Lo que fue La verdad que quedó Hermosa Una pileta Súper moderna Como decíamos Climatizada Y adaptada Para que lo puedan disfrutar También Personas con capacidades Diferentes Charlie Un lugar estratégico Sin duda Que tiene que ver Sería muy cerca Ser el punto Neurálgico De la ciudad Hoy como Ya ha crecido La ciudad ¿Cómo? Al lado del punto Neurálgico Bien Que prácticamente Es el dato Que queríamos saber Es la silla Es la silla La silla de los datos Exactamente Bueno Marito Ariel Que le contamos a la gente Tiene un problema Con unos alfajores Que la verdad Están allí Tienen un problema Y a cual Empieza a acusar A resto de los compañeros Exactamente Empieza a acusar A resto de los compañeros Qué feo eso Esos alfajores eran Mucho que decían ¿Dónde estamos alfajores? Con la comida de mis hijos No ¿Cómo? Con la comida de mis hijos No Esos alfajores eran Son para mis hijos Eran Así que quiero acabar La comida de tus hijos Se basa en lo que trae La nueva estrella Bueno Bueno El detalle Aparte maya Y el oso Comprás el ama Marito No sepas La seriedad Yo sé Yo tengo sospecha Viste como el Fue el mayordomo Hay elementos para sospechar Con él Viste que vos decís Hay elementos para sospechar Yo tengo ¿De quién Marito? Yo estoy entre Alguien de acá Dentro del estudio Tirá un indicio Y alguien De la sala de producción Ah ¿De la sala de producción O del control? Del control Del control Yo de acá Yo desconfío Y lo voy a decir Y si tengo que Retractarme Para mí fue Charly Si tengo que tirarme Daño de acá Fue Charly Nuno Sí Qué feo A veces me hacen reír Los pies Estas cosas porque El señor está del otro lado Está a 20 metros Tiene las fajores Yo sigo sentado acá Le falta Porque me echa la culpa a mí La verdad Increíble Y del control Y del control Para mí hay una complicidad Entre el joven bolsa Y la señorita productora De este programa Silvia Díaz Qué feo Que se la culpa El joven bolsa Es como el balín De Silvia Díaz Una grave denuncia Y la pequeña rubia La chiquitita La rubia Tiene verdad Una carita Que así no puede ser Nunca pero ojo Es angelical Claro Ojo con la pequeña rubia Ahí entra El niño Cuidado No Hay agresiones Para poquito Hay agresiones No te voy a decir En cámara No hay nada No están No están ¿Dónde están los afajores? No ¿Por qué no acusa a Carly también El señor bolsa? Ahí está Charly Núñez Gracias joven bolsa Gracias ¿Vas a ir a la fiesta Joven bolsa? Contón el joven bolsa No quiere pagar No quiere pagar Dice que sí Que va a ir Claro Bueno Ya está El joven bolsa Acusó Al señor Charly Núñez ¿Qué feo? ¿Cómo seguiremos con esto? Ahora No hay ninguna prueba todavía No, no, no Todavía no Nada Yo quiero que aparezcan mis afajores Que eran los de Maya y los dos Voy en búsqueda Bueno, primero el plano Que no sé Oh Dios ¿Eh? ¿Cómo le encanta el director? Se tapa la cara Porque no puede soportar la vergüenza Que fue descubierto Voy a ir a buscar ese hombre Que vino recién Voy a ir Mejor que no esté Mejor que no entré Porque obviamente tiene esa Bueno, bueno Ale, querida A ver Vamos a disfrutar este momento De haber Bueno, pasamos Vuelvo acá Vuelvo acá Gracias Con Capurazo Voy a presentar a mi amigo Sergio Ferreira Capurazo Que es la empresa líder En amoblamientos de oficina Capurazo Tiene todo para tu oficina Acordate La oficina del señor Sergio Ferreira Que está reacondicionando Gracias a Capurazo Showroom del puerto De la ciudad de Santa Fe O en www.capurazo.com Y otra cosa Tu usado Lo podés cambiar también Sergio Vos que estabas buscando Ganar tu vehículo Ya en 4x3 Lo tenés que cambiar Ah, es un buen usado Una buena opción Galettovis Es la opción La casa del buen usado Galettovis Bien Allí en San Jerónimo 1749 Con Galettovis Lo presento a él Que tiene información Sergio Ferreira Bueno, vamos a escuchar La primera parte Escuchar y ver La primera parte De una nota Que mantuvo Rodrigo Villarreal Con Luis Contigiani Candidato a diputado nacional Y también Hoy Parte del ministerio De Miguel Lifchip Es el ministro De la producción Por si no lo recuerdan Pero vamos a escucharlo En su faceta Candidato Específicamente Y en esta primera parte Vamos a escuchar Algunos tópicos Que tienen que ver con El debate De candidatos En la universidad De Rosario Para aquel que no lo sepa Y para aquel que sea elector Ayer hubo un debate En la universidad Nacional de Rosario Obviamente organizado Por la casa De altos estudios Y que de alguna forma Sirvió Para delimitar Ciertas cuestiones Había cuatro tópicos Cuatro temas Y los candidatos Asistieron a debatir No fueron todos No fueron todos Todos los candidatos A diputados No fueron Faltaron dos ¿Por? Se excusaron Se excusaron De no ir Bueno, así que No fueron todos Vamos a escuchar Hablar a Luis Contigiani Sobre este tema Vamos a escucharlo Hablar sobre La intromisión Que tuvo La gendarmería La fuerza de gendarmería En Rosario En una dependencia Universitaria Algo que fue condenado Públicamente Públicamente Y que es una muestra Más De los tiempos Violentos En los que estamos viviendo ¿Por qué motivo? Todavía no está muy claro Qué es lo que pasó ¿También la protesta? No, no, no Simplemente se estaba haciendo Una jornada De reconocimiento Y de recordatorio A dos meses De la desaparición De Santiago Maldonado Y la gendarmería Irrumpió en el lugar Para aquel que no lo tenga En claro Todas las universidades Nacionales Son territorio federal No hay autorización Salvo de las propias Autoridades De las universidades Para que las fuerzas Federales Puedan ingresar Al lugar Ah, no pueden No pueden No pueden Salvo con autorización La autoridad De las universidades O sea, violaron un estatuto Claramente Violaron un estatuto Claramente Y se hicieron presentes Nada más Ni nada menos Que en una jornada Que recordaba Los dos meses De la desaparición De Santiago Maldonado Casualidad Casualidad Vamos a ser bien pensados Casualidad Vamos a escucharlo Hablar sobre este tema A Luis Contigiani También Vamos a escucharlo Hablar sobre Este La gestión De Maximiliano Pujaro Ministro de Seguridad De la provincia Bueno, sobre estos temas En esta primera parte Vamos a escuchar Que es lo que dice Luis Contigiani Muy bien Ya está con nosotros El ministro De la producción Y primer Candidato a diputado El candidato a diputado Nacional Que va a encabezar Justamente la lista Del Frente Progresista Cívico y Social El partido que gobierna La provincia De Santa Fe Bueno, ya está Juanma Berlanga En representación De Rueda de Prensa Estamos Con una agenda Muy, muy apretada Y ajetrada Del ministro En tiempos finales O sea Son realmente Decisivos ¿Cómo andas, Juan? ¿Bien? Bien, bien, muy bien Todo el honor Ministro, ¿qué tal? ¿Todo bien? Aquí estamos Bien Recorriendo intensamente La provincia Y bien, estamos bien Bueno ¿Cuál es la La síntesis que hace De lo que sucedió Por ejemplo En las últimas horas Donde Se percibía Que iba a ser El primer debate Que iban a tener Varios candidatos Y al final Uno faltó Uno faltó Que es el candidato De Cambiemos Bueno, en primer lugar Quiero agradecer A la Universidad Nacional de Rosario A la Facultad De Ciencias Políticas Por haber hecho Este debate Fue Hecho En un marco De mucho respeto Por todos Los integrantes Que protagonizamos Ese debate Y por La misma gente Que participó Me gustó mucho Ver tanta Presencia De jóvenes En el debate ¿No? Fue realizado En un aula Donde quedó Chico Había gente Por todos lados Afuera Siguiendo el debate Y muchos jóvenes Muy lindo El ambiente Así que Muy contento Donde hemos debatido Temas trascendentales No como Producción Industria Trabajo Sistema previsional Inseguridad Narcotráfico Cuestiones de Políticas De género Y diversidad Sexual Temas Como el federalismo Nada menos Y nada más Lo único Para lamentar De toda esa Buena noticia De ese hecho Positivo Para la democracia Y para los que creemos En el deber republicano De debatir Fue la ausencia De cantar ¿No? Y esto tiene Dos para mi Elementos A reflexionar El primero La condición De cantar De ex Rector De la Universidad Nacional De Litoral Actual Secretario De políticas Universitarias Del país Que invitado Por la Universidad Nacional De Rosario Por una Facultad En este caso De ciencias Políticas Él Se niegue a ir Ni siquiera Se negó Hasta Perdón Universidad Y nada más Nada menos Que la carrera Que la carrera La carrera Que habla Y forma Justamente A futuros Politólogos Los que van A analizar La situación Digamos De la política Argentina No avisar No dar Explicaciones Por qué No fue Ni siquiera Mandar una Nota Excusándose Eran pares De él Eran Rectores Eran Decanos Era la Universidad Pública Él es El secretario De política Universitaria Lo de ayer Es lamentable Inexplicable Y lo segundo Es Claramente Una imposibilidad De debatir Una imposibilidad De hablar De algunos Temas De agenda Que me parece Que lo tienen En un lugar Muy incómodo Y claramente Por otra parte Representa La agenda De Buenos Aires Y quiero repudiar En tu programa Como lo hice En otros Un hecho Muy grave Que Relacionado También al debate En algún punto El día anterior En una jornada Pública En una Clase Pública Sobre Santiago Maldonado En la Universidad Nacional De Rosario En la Siberia En ese Distrito Donde juntan Muchas Universidades En Rosario De manera Ilegal Ilegítima Y con una Actitud Provocativa Incursionó En ese Lugar La Gendarmería Nacional Ustedes Saben Que Para que Que la Gendarmería Puede Entrar En una Casa De Altos Estudios Universitarios Y lo Emblemático Que tiene Que ver Esto En nuestra Historia En la Piel De nuestra Historia Por La Noche De los Bastones Largo Por Montón De Situaciones Solamente Con una Orden De un Juez Federal O Autorización De una Autoridad Universitaria Que Nada Ocurrió En este Caso Es Gravísimo Que Haya Ocurrido Eso Que El Gobierno De Cantar A la Cual Cantar Está Apoyando Haya Permitido Esto Que Se Haya Hecho Un Día Antes Del Debate Y Además Que Lo Haya Hecho Y Acá Está La Señal De Provocación En Un En El Mismo Momento Donde Estudiantes Universitarios En Una Clase Pública Estaban Haciendo Un Acto De Solidaridad Por La Vida De Santiago Maldonado Juanma Me Me Quedé Pensando Esto Ocurrió El Día Que Se Cumplían Dos Meses De La Desaparición De Santiago Maldonado El Día Que Se cumplió Un Mes De Desaparición De Santiago Maldonado Pasaron Hechos Similares En Distintos Lugares Del País Incluso Santa Fe Con La Policía De Santa Fe Teniendo A Tres Chicos Acá Además Ese Día Circulaban Entre Los Mensajes De Whatsapp De La Policía Los Vimos Fotos De Patricia Woolrich En La Legislatura Bancando A La Gendarmería Dicían Esto Es Lo Banque Entre La Policía Es Difícil Trabajar Con Las Fuerzas Policiales A Nivel Provincial A Nivel Nacional Es Difícil En El Contexto Este Siempre Es Difícil Pero Lo Que No Hay Que Dudar Nunca Es De La Conducción Política De Las Fuerzas Federales Del Ejército O Policiales Yo Traigo Aquí A Una Persona Que Admiré Y Sigo Admirando Mucho Que Es El Doctor Raúl Alfonsín Él Tuvo En Un Proceso Político De Los 80 Muy Complejo Para El País La Valentía Siempre Con Errores Y Con Aciertos Pero Siempre La Valentía Política De Nunca Entregarle La Conducción Política Del Ejército De Las Fuerzas Federales A Los Mismos Mandos Policiales O Federales O Del Ejército Y Él Lo Hacía En Un Momento Donde El Ejército Todavía En La Argentina Es Un Partido De Poder Y Disputaba Poder No Es Este Ejército Y Con Chances De Quedarse Con El Poder En Serio Y Con Chances De Volver Entonces Desde Ahí En Adelante Aprendimos Todos Los Que Creemos En La Democracia Que La La El Mando Político La Conducción Política Es In Ejército Y Esto Lo Estamos Aplicando También En Santa Fe Porque Se Puede Discutir Muchas Cosas Legítimamente Pero Lo Que No Se Puede Discutir Que El Ministro Pullaro Tiene Un Severo Control Político De La Conducción Policial Que Está Impulsando Una Reforma Policial Al cual No Le Tiemblan Las Manos Enfrentando La Mala Policía Sea Quien Sea Quien Este Por del Ahora Qué Paradoja Que En Esta Sociedad Pendular Hace Dos Años Toda La Política De Argentina Pedía Y Sobre Todo De La Provincia De Santa Fe Pedía La Gendarmería Y Era La Panacea O sea Que llegue Gendarmería Cuanto Más Presencia De Gendarmería Haya En Territorio Provincial O sea De Santa Fe Mejor Sobre Todo En Las Rutas En Control Y En La Lucha Contra Narcotráfico Cuanto Más Presencia En Los Barrios Mejor Y Hoy Lo que Veo Es Que Hay Una Sombra Que Tiene La Gendarmería Digamos Que Se Está Haciendo Cada Vez Más Evidente Realmente Digamos El Caso De Maldonado Es El Emblema Pero Lo De La Presencia En Una Universidad Lo De Accionar De Distintas Denuncias En Rosario Sobre Todo Presentándose Ante Cualquier Manifestación Digo Eso Es Una Decisión Política Del Gobierno De Macri Bueno Eso Es Conducción Política Y a donde Está Llevando La Conducción Política A La Gendarmería Al rol Que Está Cumpliendo La Gendarmería Donde Equivocadamente Repudiablemente Está En Una Política Represiva En Crecimiento Pero Eso Es Conducción Política Pura A ver El día Que Desaparece Maldonado ¿Quién Estaba En la Escena Dirigiendo El Operativo? Sí El segundo De Patricia Woolrich Un Abogado Que Además Es Conocido Por Negar Los Delitos De Lesa Humanidad Y La Violación Sistemática De Los Derechos Humanos En la Argentina Defensor De Genocidas Él Está Ya solamente Ese hecho Es un escándalo Sumale Que era El segundo De Patricia Bullrich Estando En el teatro De operaciones Fue a saludar No, no fue a saludar Sabemos que no fue a saludar Dirigió el operativo Esto está Comprobado Objetivo Y periodísticamente Es una señal Que para una fuerza Donde siempre Tienen que tener Una conducción Política Democrática Muy firme Una señal Peligrosa Más por los Antecedentes En la Argentina Donde Argentina En estos temas No es Suiza Entonces Hay que tener Muchísimo Cuidado En eso Pero Esto es lo que Está pasando Bueno Yo creo que Tendrá que Reflexionar La sociedad Argentina Los Santafecinos Y los Santafecinas De saber Diferenciar Una cosa De otra Tratar de pensar Un poquito más Que es lo que Está ocurriendo De este programa En el canal YouTube Que es ATP Santa Fe Lo buscas Vas a encontrar Todas las tardes Subido Notas Que estamos pasando De día a día Acá En la siesta De 14 a 16 En vivo Por Somos Santa Fe Canal 7 De Cablevisión Me voy Con vinos y champañas Vinoteca La esquina De 4 de enero Y Tucumán Me voy Hacia Charlie Núñez Porque tiene Infosabalera Pero antes Pasamos por la esquina Tradicional Típica De Mario Vaz Así Vinos y champañas De la biblioteca A ver Hablamos del panel En el programa Sabalero Hoy estuvo hablando El Barba Domínguez Que entre otras cosas Por supuesto Que no va a ser Práctica De fútbol Amistoso En realidad Para este fin de semana Esperando lo que va a ser El próximo sábado Cuando juegue Frente a Temperley El horario Dos de la tarde Día sábado Para enfrentar Al gasolero Se espera La recuperación Como veníamos diciendo Esta semana Sin duda Se es prioritaria Para la recuperación De los lesionados Tanto como Facundo Silva El ex Godoy Cruz Que va a estar ahí Justiniano Leiva Para lo que va a ser El partido Y el Que se espera Y que A ver Creo que hasta el lunes Ese lunes No entrena Con normalidad Me parece Que va a tener Que seguir esperando Hablamos de Clemente Rodríguez Y un poco Luego lo que Que fue la actuación Del paraguayo Estigarribia Me parece Hoy fue Un poco Contundente Claro Contundente Eduardo Domínguez Sobre Si Clemente Rodríguez No está bien La semana Seguramente No va a ser De la partida Va a tener que esperar Estar óptimas Condiciones Para Volver Si así Lo Lo quiere el entrenador Al primer Equipo Hablamos del ex Boca Júnior Clemente Rodríguez Por ahora Panorama Sin dudas Tranquilo En ese sentido De Eduardo Domínguez Para lo que va a ser Para lo que va a ser Y obviamente Destacó Lo que es La actuación De los marcadores Centrales Del equipo Sabalero Tanto de Conti Como del uruguayo El Rosarín Ortiz Para lo que es Sin dudas Esta columna vertebral Un poco Un poco con este hombre También Como es Alexander Domínguez Del arquero Y sin dudas También el trabajo De Matías Fritzler Allí En la mitad De la cancha Lo que vamos a realizar Ahora Que tiene que ver Con los sorteos Que precisamente Vamos a ponernos Al día Porque por ejemplo Se viene Este día sábado La planadora El Rock Divididos Va a estar aquí En el estadio Ángel Malvichino Se va a estar Se va a estar Presentando aquí Tanto Por supuesto Ricardo Moya Arnedo ¿Usted va a ir? ¿Le gusta Divididos? Sí, me encanta Bueno, ahí estamos viendo Por supuesto En lo que tiene que ver Flyer La última vez Estuvimos presente allí Tremendo Lo que suena Nada Vas a descubrir No vamos a descubrir nada Por supuesto Siempre es un lujo Un placer Estar viendo Divididos Y más Si es aquí En Santa Fe ¿Cuántas entradas Vamos a estar regalando? 28 Miguel ¿Cuántas entradas Regalamos? 4 4 Regalamos 4 entradas Para ir a ver Divididos Mucha gente La verdad Torompolo El primero El primer ganador O ganadora Ferreira Dama o caballero Por supuesto Entonces Como siempre Ferreira cierta Gastón Malatín Caballero Que es el ganador Primer ganador De una entrada Para que pueda estar presente El día sábado Saltando Agitando Allí con divididos Vamos con la segunda Segundo Segundo ganador A ver Dama o caballero Ferreira Que dama Charlie Ahí está Laura Rivolta Querida Laura Saltá como una loca Porque ganaste Exactamente Una entrada Para ir a ver A divididos Me gusta A la delta El 38 Nene de antes Espagueti del rock A ver Dama caballero Dama caballero Ferreira A ver Este es caballero Muy bien Ferreira Ezequiel Hércoles Ezequiel Hércoles Ahí está Querido Ezequiel Hércoles La producción se va a comunicar con ellos Qué buen dato Marito Exactamente Algo histórico Que la producción siempre se comunica Vamos con el último Con los ganadores A ver El último Ganador o ganadora Es ganador Por supuesto Es ganador Charlie Núñez Ganador Exactamente De lo que es la entrada Bueno No se puede notar No podemos mostrar Pero el ganador Es Charlie Bueno Liliana Liliana Nikanovich Exactamente La chugoslava Que ha ganado La entrada Para ir a ver Divididos Liliana Nikanovich O Liliana Nikanovich Precisamente Que es la ganadora Entonces Los cuatro ganadores De Para ir a ver A Divididos Ahora vamos Viejas locas Son seis Viejas locas Exactamente La verde Que va a estar sonando ahí Con la verde La verde ok También Van a poder ver La verde ok Las flores Blues Exactamente Y si queda tiempo Van a ver Viejas locas Juan Martín Juan Martín El goleador Juan Martín El hombre sin apellido Exactamente Como Marito Ariel Ahí está Juan Martín Un ganador Este se lleva Una Una entrada Vamos Otra más Otra más A ver Son seis Exactamente Sí 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 Bueno Jonathan Blanco El hombre blanco Es que Del otro lado Está Echarle el nombre Exactamente Del otro lado Está Ah no No está No está No está Bueno Si hay algo Que me arrepiento En mi vida De ser amigo De Salomé Si es algo Que trato Con el psicólogo De ir todos los días Y exactamente Ahí está Vamos con otro A ver Sacamos otro Exactamente Ahí está Vamos con otro Ahí está Vamos con otro A ver Ahí está Vamos Acá está Ahí está Marcos Tatengue Marcos Tatengue Querido Te llevas entonces También una entrada Para ir a ver La verde Para ir a ver Las flores Para ir a ver Obviamente Viejas locas Muy bien Que va a estar Este día Domingo Ahí tenés El segundo ganador Vamos con este A ver Laura Binderola Laura Binderola Exactamente Ahí está Laura Binderola Ahí está Que está festejando Con una tuti mama A ver Ahí está Vamos con otra Esta vez sería La cuarta Viviana Viviana Domínguez No es Domínguez Ahí está Viviana Domínguez Es Cartagena Sí Ahí está Viviana Domínguez También Vamos con Dos últimas Dos últimas Dos últimas A ver este Ahí está Bueno Este se repite Este se repite Porque es Juan Martín Este se repite Y ya ganó Mateo Lázaro Mateo Lázaro Muy bien Mateo Lázaro Es el penúltimo Ganador De Vieja loca A ver el último Exactamente Qué de cosa que le damos Vamos con el último Vamos con el último María María Nela Vaya a saber Cómo será la pechida A ver María Nela Bunch A ver yo te lo digo Bunch Ahí está María Nela Bunch No Bunch Decía Bunch No Marito Es Bunch Exactamente Si no sería Bunch María Nela Bunch Ganadora entonces Ahí está Para lo que van a ser Los recitales Tanto vividos Como viejas locas Y por supuesto La verde que está Ya va a sonar Exactamente O se fueron los chicos Ahí está Van a volver todos Menos uno Del teclado Que bueno Ya lamentablemente No toca más Aquí en la TV Vamos a Winsor Por Amuse Ahí nos unificamos todos Festejamos seguramente Lo que va a ser La victoria de Argentina Esta noche Para ir a disfrutar Allí unos buenos lisos La mejor degustación De comida Allí En este lugar Mirá 6 minutos para la hora 16 en la República Argentina Charly Charly Mirá A ver Mirá esta foto Yo no me olvidaré jamás El jueves Antes de insultar O silbar El himno peruano Recuerden que fueron Los únicos Que mandaron 10 aviones Mirage Al conflicto bélico Del 82 Ahí estaba lo que Salud Para nuestros hermanos peruanos Muy bien A pesar de que el conductor No los quiera Ahora que van a decir Los pechos de unión Que asco Perdieron Dice alguien por acá Y algunos de los mensajes Me voy con sanatorio Santa Fe Me voy A Sergio Ferreira Que tiene más información Ya en la última etapa final De ATP Voy al litoral Incorporamos tecnología Bloque quirúrgico Integrado con 5 quirófanos Dos salas de parto Y equipamiento De última generación Acreditamos Calidad y seguridad En el cuidado De su salud Itaes 2013-2017 Sanatorio Santa Fe Del Grupo Santa Fe Más de 80 años Brindando servicios de salud Bueno Cinco amenazas Hubo hoy Simultáneas En distintos lugares Y que tienen que ver Con nuevamente Llamar y decir Che Hay una bomba En tal lugar Pero no fue Una llamada Metódica Y como todas las otras Que tenía que ver Con llamar a cada lugar Y decir Hay una bomba En tal lugar Que resulta Obviamente Mentira Después de todas Las revisiones Que se hacen Protocolares Y que tienen que ver Con la tarea De la policía Fundamentalmente Y con la brigada De explosivos Que vale decirlo Lo hacen Sin protección Hay algunas protestas Laterales Que hablan De que No tienen los elementos Necesarios Como para Llevar adelante Este tipo de tareas Bueno Esto es un párrafo aparte Lo cierto es que Hoy Llamaron A una A una dependencia Santa Fe Y dijeron Que en cinco lugares Diferentes Había Bombas O artefactos Explosivos Está Muy lejos De lo que Se venía Por lo menos Estudiando Las amenazas De bomba Ya a esta altura Solo una costumbre Pero Según El funcionario Darío Chávez Que es el director De investigación Criminal Dijo Dista mucho A lo que veníamos Viendo en días Anteriores Donde Si Podíamos Referenciar Un tipo De broma Acá hubo La particularidad Que se llamó A un solo Colegio Y a ese Se le dio cuenta De que habían puesto Explosivos En ese colegio Y en otros Cuatro lugares Es decir Llamaron a un solo Lugar para decir Que había cinco bombas En distintos Lugares de la ciudad Esos lugares Que teóricamente Estaban amenazando Eran el shopping La Ribera El centro cívico De calle Ilia Al 1100 Donde funciona Parte del ministerio De Hacienda Y parte del Ministerio de Educación La primaria Manuel Belgrano En calle Amenábar Al 2700 Muy cerca De casa de gobierno La escuela técnica Número 480 También Manuel Belgrano Allí en Moreno Entre Urquiza Y 4 de enero Y la escuela Esteban Echeverría En Tucumán Al 3000 Tucumán Y Urquiza Básicamente Todo esto Provocó Un gran caos Porque primero La logística Tiene que ver Justamente con Una determinada Cantidad de hombres Que no pudieron Atender Todos los llamados O por lo menos Todas las amenazas A la vez Se fue haciendo Toda una situación Que requería Este El tiempo Necesario Y más todavía Se hacían cortes De tránsito Preventivos Teniendo en cuenta Que Este En Las amenazas Ya más de Más allá De que uno puede decir No son reales Si hay que tomar en cuenta El protocolo Y bueno Hay que hacer cortes De tránsito preventivo Entonces Ustedes Imagínense Lo que significan 5 lugares Del microcentro Santa Fecinos Con tránsito cortado Más Toda la sucesión De hechos De sacar Los alumnos A la calle Protegerlos Sacar Y desalojar El centro cívico Un edificio Que tiene Muchísima gente Cuando funciona Plenamente Bueno Todo lo que sucedió Hoy Y claramente Ya hoy Los funcionarios De seguridad Dicen que Nada tiene que ver Esto con Una broma Adolescente Vamos a ver Cuál es la situación Que desencadena Esto Mario Pero bueno Tiene que ver Justamente con Lo que venimos Diciendo ya hace Algunos días Las amenazas de bomba Al 9-11 Vuelven a ser Una constante Gracias por tanto Sergio Te invito a que sigas Ganándote premios Mirá Entradas Tenemos en nuestra Fanpage Ahí te va a mostrar Nuestra señorita Directora Alejandra En apto para todo público Tenés para ganarte Distinto Yaites Yaites es una Un espectáculo musical Muy muy bueno Yaites 19 de octubre Yaites 9 de julio 2239 Demos Comunidad Cultural Emergente Podés ganarte entradas Para ver a Yaites Y atención Stand up Stand up Stand up Stand up Más stand up En Santa Fe También te podés ganar entradas Señorita Bimbo Noelia Custodio Es un stand up Imperdible 20 de octubre 21 a 30 horas En Ulala Café Concert Todo esto entrando A nuestra red social Apto para todo público Con esto me voy Al último sorteo del día Rápidamente Rápidamente Camino Leonardo 2, 2, 3, 4 En los días en que no nos sale el sol Siempre estarán mis amigos hermanos Y que en los días en que no nos sale el sol Y que en los días de lluvia o de frío en invierno Que tus ojos me acompañen Y apacigüe en este infierno Y tarde o temprano vas a volver al mismo lugar en mis recuerdos Tapando todas mis heridas Matando esta soledad 0 8 3 3 1 3 2 3